Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al equipo de Software Guru por este espacio y a todos los presentes por acompañarnos desde distintas partes de América Latina. Pues bien, para mí es importante estar hoy aquí y hablarles sobre los retos y los desafíos de la mujer en la tecnología para Latinoamérica, como me introdujo Norma. Quisiera hacerlo a través de mi historia, pero primero quisiera presentarme con ustedes. Bueno, actualmente soy delivery manager para una gran empresa mexicana, Nat Technologies, especializada en biometría y son los creadores de la FAT, la firma autógrafa digital. Tengo 16 años de experiencia profesional en el desarrollo de implementaciones y de sistemas colaborando con proyectos sobre múltiples sectores y áreas de negocio, como la enseñanza, la medicina, proyectos relacionados con la seguridad nacional, proyectos bancarios con temáticas como originación de cuentas, mercados bursátiles y cuenta eje. Últimamente, pues como les platicaba ahorita, me estoy especializando en lo que es la biometría facial y dactilar, así como la firma autógrafa digital. He colaborado con distintos clientes nacionales e internacionales, como es la UNAM, la UAM, Gobierno Federal, Citibanamex, Banco Actinver, Banco Banorte, Banco HCBC, Banco American Express, México y Argentina. A través de esta trayectoria, bueno, he tenido la gran oportunidad de trabajar con equipos de desarrollo que han estado a mi cargo. Me he especializado en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, primordialmente en el lenguaje Java. Siempre me he inclinado por la parte técnica, ¿no? Nos gusta seguir metodologías de software como Scrum, Kanban, CMMI, etcétera. Pues bien, se preguntarán, ¿cómo es que elegí las ciencias de la computación? Pues desde muy pequeña me vi influenciada por mi hermano. A él le interesaba mucho la ciencia y la tecnología. Él formó una asociación astronómica cuando él estudiaba en la facultad del ENEP a Aragón, en la UNAM. Y bueno, me introdujo mucho al mundo de la ciencia, ¿no? La verdad, recuerdo mucho cómo veíamos documentales de Carl Sagan, a lo mejor los más jovencitos no lo ubican, ¿no? Es un tema de astronomía. Y bueno, veíamos programas bien divertidos, ¿no? Como el mundo de Big Man, ¿no? Que es un programa de TV bastante chistoso, ¿no? Donde nos hablaban de las matemáticas, de las ciencias, de las físicas. Te mostraban experimentos, ¿no? Bastante, bastante divertidos, ¿no? Y bueno, nos gustaba ir a museos, ¿no? Como universo, ¿no? Este... Y bueno, también recuerdo mucho, pues muy bien, en la secundaria, ¿no? Que participaba en programas como Sábados con Ciencia, ¿no? Donde nos explicaban, pues en vivo, cosas que ahorita ya no conocemos mucho por la pandemia, pero antes íbamos y nos mostraban los experimentos de física, química y matemáticas, ¿no? Y pues bueno, también en el bachillerato participé en programas bastante interesantes que tiene o tenía la UNAM. La verdad es que en su momento se llamaba Jóvenes hacia la Investigación. Me gustaban mucho las matemáticas y bueno, realicé estancias estudiantiles en el Instituto de Meteorología de la UNAM. También participé en el Instituto de Matemáticas. Y bueno, asistí a congresos donde llevaban nombres como, por ejemplo, Futuros Líderes de América, donde nos hablaban sobre la importancia de la ciencia y la tecnología, ¿no? En nuestro país y bueno, se impulsaba mucho todo lo que tuviera que ver con el liderazgo. Y bueno, con este antecedente llegó el día en que debía de elegir carrera. ¿Y qué creen? Quería estudiar matemáticas. Y bueno, adivinen a quién acudí para tomar la decisión. Claro, fue con mi hermano y el consejo fue el siguiente. ¿Por qué no estudié ciencias de la computación? Está la DAN en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también tiene matemáticas y es una carrera de futuro. Obvio, no sabía en qué me metía. Pero aún así, me emprendí en este viaje y pues me decidí estudiar sistemas, donde también conocí y me vi profundamente influenciada por una gran mujer que impulsa la tecnología en México, Jana Octava, que espero que ande por acá. Bueno, teniendo esto como antecedente, el objetivo de la charla, bueno, es hablar sobre los retos que tenemos las mujeres en la TI, ¿no? Entonces, para lo cual hicimos una investigación, trabajamos en conjunto y quisiera platicarles sobre unos datos que encontramos. Un estudio realizado por laboratoria arrojó que en Latinoamérica existe un contexto generalizado de menor participación femenina laboral en TI y que apenas el 52% de las mujeres adultas forma parte del mercado laboral de TI en un 24% menos que los hombres en casi todos los proyectos. Esto, la verdad, en casi todos los proyectos en los que yo he participado, pues lo he visto, ¿no? Este sí, sí me he enfrentado a esta diferencial, ¿no? Y somos, me ha tocado en donde por lo regular somos poquitas las mujeres que estamos involucradas en el proyecto o incluso, pues sí he estado yo sola, ¿no? Sola en algún proyecto. Y bueno, esto en vez de intimidarme, pues me ha parecido un reto, un logro y bueno, este, ese es uno de los aspectos, ¿no? La proporción es, 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 bueno, menor, mucho menor, ¿no? De nuestra participación, ¿no? Otro reto es, bueno, como sabemos, el boom tecnológico ha cambiado la cultura, pero aún así tenemos algunos estereotipos en el sector de ingeniería y ciencias de la computación. Por ejemplo, sabían que durante la década de los 50, cuando la industria de la computación era incipiente, las labores de programación y software se consideraban como parte administrativa y, por lo tanto, eran principalmente las mujeres las que se dedicaban a estas labores. La ocupación atrajo más profesionales y poco a poco fueron los hombres que decidieron dedicarse a esta carrera. Lo triste un poco, como yo lo veo, es que aún se tiene la idea de que las mujeres en la TI, si participamos en TI, es para labores administrativas y no para un ámbito técnico. En mi caso, la verdad es que siempre he participado en proyectos como líder técnica. Me he involucrado en el análisis, en el diseño, la de la solución, colaborando con los desarrolladores sobre toda la implementación, ¿no? La verdad, no saben cuánto ansiaba liberar a producción la primera vez en mi vida. Este fue, fue, pues, la verdad, un reto. Bueno, ya ha sido un reto a lo largo de mi carrera, llevar los sistemas que trabajamos por meses, incluso a veces por años, y verlos en producción, ¿no? Y esa parte, pues, ha sido parte motor, ¿no? De mi carrera. Pero bueno, otro, otro aspecto que se da como una limitante a la inclusión del género femenino es, en la tecnología, es por las limitaciones de los sistemas educativos tradicionales, ¿no? Se tiene como idea generalizada de que las, de que es una carrera o profesión para hombres, y aparte estos hombres son genios, ¿no? Entonces, los planes de estudio de las escuelas medias o superiores no fomentan la tecnología y no fomentan que este tipo de carreras deben de tener un, no deben de tener un género asociado, o sea, no, no deberían de estar, este, enfocadas o, 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 o vistas como para hombres, ¿no? O sea, esa parte, bueno, en mi caso, por ejemplo, admiro el modelo educativo que tiene la India, ¿no? Que a pesar que es un país en, en, en desarrollo, pues, sea, su gobierno se ha enfocado a impulsar la, la docencia y fuerza de trabajo en TI, por lo que son los principales exportadores de esta mano de obra, y la verdad es que es muy común encontrar en el mercado personas que son de origen indio. Sus fábricas de sodor son aquellas con mayor niveles de madurez en metodologías como el CMMI y, bueno, nos dan un ejemplo, ¿no? De que es posible romper las barreras, romper este tema de, de que es una carrera para científicos, ¿no? O para genios y, y bueno, que solo es para hombres, ¿no? Pues igual, acá en Latinoamérica deberíamos de, de tomar como, como ejemplo y, y bueno, sembrar la semilla desde muy chiquitos a, a, a los niños, ¿no? Como en mi caso, pues desde muy pequeña, este, tuve esa, pues esa inducción, ¿no? Hacia las ciencias y la tecnología, ¿no? Otro aspecto que, 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 que vimos es que, bueno, hoy en día, solo tres de cada diez trabajadores en el área de matemáticas y ciencias de la computación de América Latina y el Caribe somos mujeres, cosa que, que, que ya les había comentado previamente, y bueno, este, este dato es incluso menor para Bolivia, donde se reduce a tan solo uno de cada diez, y en Ecuador y Paraguay, donde las cifras cercanas a dos. Esto es muy contrastante con la demanda, ¿no? Y la verdad es que ahorita en la pandemia, pues, nos dimos cuenta de que requerimos y que necesitamos, este, ingenieros e ingenieras en, en TI, ¿no? No, no importando el género. La verdad, en general, tenemos un déficit y, bueno, es, 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 es un tema un poquito, pues, alarmante, ¿no? Que, que haya esa, esa disparida, ¿no? Y, bueno, un, un último aspecto que, que vimos dentro de la investigación es, eh, las mujeres que sí encuentran trabajo en las áreas de TI enfrentan otro reto, la diferencia salaria. En dos mil quince, el salario de una mujer matemática o ingeniera en América Latina y el Caribe era de cuatro punto setenta y nueve dólares por hora, mientras que un hombre recibía ocho punto veintitrés dólares por hora. Esta brecha salarial es del cuarenta y uno por ciento, que es la más alta en el mercado laboral, ¿no? O sea, sí, sí tenemos un gran diferencial, ¿no? Y, bueno, en mi, en mi experiencia, pues, he tenido sucesos como estos, ahorita, pues, es diferente, pero, bueno, sí, sí hay una diferencia, como muchas áreas de, de, del mercado, bueno, aquí es muy, muy mercado, ¿no? Eh, pues, bien, eh, como vemos, eh, ya han sido ya casi veintidós años, eh, desde que tomé esa decisión, la más importante de mi vida. Ha sido una trayectoria interesante, donde he aprendido mucho, he colaborado con muchas personas, eh, he conocido a las instituciones, y he contribuido al crecimiento de México en el sector de TI, eso me da el más grande orgullo de mi vida, ¿no? Sí, claro, me ha costado mucho trabajo romper con los estereotipos y estar en una sala donde, eh, de juntas donde hay veinte hombres y solo yo presente. Y, además, que efectivamente es una carrera donde se requiere empeño, ¿no? Lo cual puede ser vista como compleja. Eh, las invito, y los invito a romper con dichos estereotipos y darle una oportunidad, como dijo mi hermano, a la carrera del futuro. O más bien, de darle una oportunidad al, al presente, ¿no? Es una carrera muy interesante, llena de retos y satisfacciones. Quiero decirles que nosotras sí podemos liderar proyectos de TI, no es una carrera de, de hombres, es una profesión para todos, y aparte que es una profesión que necesitan muchas personas, ¿no? En general, tenemos un déficit de colaboradores en esta área, no importa el género. Quisiera aprovechar este foro, eh, para darles las gracias a mi hermana, y que está aquí conmigo, y a mi mamá y a mi hermano, que están un poquito más lejos, por haber estado siempre conmigo, y haberme apoyado e impulsado siempre. Asimismo, en lo profesional, agradecerle a Carlos Chavarría y Alberto, Alfredo Villanueva, personajes claves en Nath Technologies, por darme la oportunidad de colaborar con ellos en esta gran empresa mexicana. Son personas que me inspiran y que hacen grande a México a través de la tecnología. Les he aprendido mucho y les voy a seguir aprendiendo. Mi presencia en Nath Technologies ha sido un parteaguas en mi carrera. Esta empresa representa un cambio en la manera en que vemos a las mujeres. Aquí veo muchas chicas jóvenes con hambre de aprender y desarrollarse. En el mundo de la tecnología, que a través de programas como la fábrica de talento, se preparan para ser dignas representantes de México y América Latina. Haciendo de esta una región muchísimo más competitiva. Y bueno, pues acaba bien el comercial, ¿no? Te invito a formar parte de Nath Technologies. Somos una empresa fundada desde 2005. Hacemos posible que las personas generen acuerdos a distancia y queremos más mujeres dispuestas a la innovación y tú puedes ser una de ellas. Pues bien, pues muchas gracias al equipo de Soto Guru. Gracias por brindarnos este espacio para nosotras, chicas. Estoy segura de que las mujeres tenemos un gran camino por recorrer y dominar en el mundo de la tecnología.